Vamos a ampliar la información con respecto al joven que el día de ayer murió en el interior de un parqueo en la calzada San Juan y 47 avenida. Luego de que fue agredido, intentó pedir auxilio en el interior de este lugar, sin embargo, finalmente pierde la vida. Se le ha identificado ya plenamente como Manuel Varela, de 22 años de edad. Este joven era un joven estudiante, le gustaba la música y según se dio a conocer, trabajaba en una tienda de conveniencia en este sector cercano a donde fue asesinado. Aparentemente, él salió como todos los días luego de desayunar con su progenitora. Lamentablemente, en ese sector, aparentemente fue víctima de delincuentes que lo asaltaron, se opuso, lo hirieron y finalmente pierde la vida. Entre sollozos y lágrimas, la progenitora dio a conocer que ella nunca esperaba una situación de esta naturaleza. Sin embargo, luego de que el joven desayunó, ya no se comunicó con ella. Posteriormente, le avisaron que él había fallecido como consecuencia de las heridas que le ocasionaron los delincuentes. Esta es la información que se tiene con respecto al caso de Manuel Varela, de 22 años de edad, el joven que fue atacado y finalmente muere en un parqueo en la calzada San Juan. Por su parte, la Policía Nacional Civil inició ya con las pesquisas. Hay cámaras de seguridad que podrían ser muy importantes para poder dar con los responsables, quienes, según indican vecinos del sector, asaltan casi a diario en este lugar. Gracias por ver el video.